Música Música Bueno, bueno, bueno... vamos a ver Tiraos, tiraos Elpe, elpe salte y entra, elpe salte y entra, o marca O Evil, ah no, salte y entra No, vuelvo a hacer elpe Y marca elpe ya Yo me veo a bravo detrás Yo voy Charlie, yo voy Charlie, me pongo en barandilla No, no, yo subo a cogerla Solo he pillado uno Yo, 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 tú vete a bravo Evil, directo, vete a bravo Se ha marcado uno Uno, uno por centro en bravo Uno en Charlie No sé dónde, en oficinas dos, oficinas de bravo dos Vaya granada Salen, salen Vete para allá Uno arriba, todos los demás en bravo Descender a entrada Tiene que Eh, uno arriba Aguantar, aguantar ¿Quién está en alfa? ¿Quién está en alfa? Pues yo Estaba yo, pero me he ido Pero porque te has ido, eh, elpe, tío Doble K-U en alfa Había otro Pogiendo Charlie, estoy pogiendo Charlie Hay uno en Charlie, ¿no? En bravo no hay nadie Sí, sí, dos, dos, dos Son tres, son tres Aquí el herpes vaya alfa ¿Quién está en alfa? ¿Quién está en alfa? ¿Quién está en alfa? ¿Quién está en alfa? En bravo, en bravo ¿Ves, ves, ves? Vale, vale, cojo Charlie, cojo Charlie Oye, no se me da nada mal El hace, tío Después de tanto tiempo Charlie mía, Charlie mía Vale Alfa mía Elpe, elpe, elpe Dime, dime, ¿qué? Sal, sal, sal de ahí ¡Tenemos, le hemos hecho tricados entonces! Están en alfa, eh Aquí tienda alfa ¿No lo puedo hacer en alfa? Están alfa Mía, 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 mía Otro pan a bravo, eh Por tras la sema y por ventanales Me mata con la mando, me mata con la mando Están saliendo, si yo estoy en saliendo Me quedo sin balas tío, tengo que ir por la mano Voy a echarle Ayuda, ayuda, ayuda Pero marcarme tío Voy alto Te voy a quedar aquí en Bravo en medio Este de vida, no se lo cree ni él Eh, pues si me tengo balas tío ¿Qué me revives ahí tío, si están ahí? Pero casi 100 ahí en Bravo tío, homeros ¿No ves que solo tengo una bandera tío? Tío, Alfa No, 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 ya estoy en Alfa yo tío Hostia, me ha matado tío Uno que se vaya atrás Que vaya en dos, yo me quedo en Bravo de mientras dentro Uno de las escaleras de atrás, Delfa Vale, vale, coger Alfa, los demás todos salen Bravo, salen Bravo Salen conmigo, bueno, no, de eso, salen Bravo Vale, yo me voy atrás Me está manteniendo la bandera Evil A mí no sé quién me ha matado A mí no sé quién me ha matado Nos quitan Bravo Desde algún sitio, nos quitan Bravo Bueno, bien, bien No he perdido Bravo No, no, no es peguen, no es peguen tanto tío Vale, gente, por atrás Aquí me ha matado Hay varios en Bravo, más de uno Dentro Ya, ya, ya han mío, ya han mío Aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Me ha matado Vale, vale Vuelvo, vuelvo Por favor, que uno se quede en Alfa tío Y que está dentro Vale, sale, sale, sale Voy yo con Poque Voy yo con Poque Te fuseo, eh ¿Primero? No hay nadie Vale Vale, pues si no hay nadie, que alguien venga Bravo Sí, sí, sí que hay Perfecto, perfecto, los dos Bravo Yo me quedo aquí en Charlie En barandilla En ventana Vale, vale Yo les hago el lío, les hago el lío No sale de Alfa, muerto Voy a Alfa Muerto Aquí hay gente, eh Aquí hay gente, caminero Muerto Tenemos Charlie Charlie es muy fácil de defender, eh Más fácil que Alfa Alfa, dejarlo, Alfa, dejarlo Dejarlo Avanzan Vale, matado a uno Muy bien, fuera Cuidado, cuidado Tenéis uno marcado en mitad del mapa En mitad del mapa Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo El de Alfa Que me espere, que me enganche con él Vamos a atacarle Avanzo, Alfa Bravo, bravo Dos En oficinas Y escucho, paso desde fuera Vale, vale, Alfa mía, Alfa mía Vete, 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 la mía Coge tú No, 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 aquí no Venga Bravo, bravo Defiendo yo Alfa, va Eh, eh, hay uno en Charlie, eh Uno en Charlie y uno en uno pasa del lado Cujero bravo, va Doble cao Estoy muerto detrás de tu vía, caminero Oh, mierda Está entretenido conmigo Oh, tiene la repunición de la Aleta del 20 Eh, apurante, no va a ocurrir Repunición Palabra Tres, 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 están todos ahí arriba, el tío Tres, 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 están todos ahí arriba, el tío Estos marcos, vamos a pasar a la Sí, están todos marcas, están todos marcas Vete, vete al final, vete por la puerta al final Que estén, que estén fuera de ahí Bueno, de vale Que estoy bien Yo no estaba ahí, caminero, yo estoy cubriendo Alfa, eh De vale, de vale, ven, ven, ven Mira, os va uno hacia Alfa, hay alguien en Alfa Ya, está muerto, está muerto Uno arriba, en pasarela de Bravo Caminero, no bajas tarde Estoy jodido, estoy jodido Están quitándonos, Bravo No sé por dónde va a salir Alfa o Charlie Bravo Atrás en Bravo, yo creo Sí, 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 atrás en Bravo Venga, 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 venga Defiendo atrás Vienen por Alfa, vienen por Alfa Seguro es que no hagan la vuelta Alfa esta, nos quitan a esa Voy a poner Alfa Voy a poner Alfa Voy a poner Alfa Voy a poner Alfa Y mi agua da 50 aquí, tío Eh, muerto Tres en Alfa Dos por pasarela Vale, le dan en dos Están muertos, muertos Van a Bravo, van a Bravo Me he caído Eh, para caer Va a defender fuera Vale, uno abajo en la puerta de la seca De Bravo Lo tengo Yo no lo veo Muerto, muerto Ah, vale Venga Gracias